Lo último de la noticia con Magister Comunica Hola hola que tal mi gente como están? Bienvenidos una vez más a tu canal de noticias Magister Comunica Seguimos informándote por una Venezuela libre Atención noticia de última hora, ayúdanos a difundir, hagamos viral esta noticia Colombia inicia la entrega de las tarjetas que regulan la situación de venezolanos en el país El gobierno de Colombia ha iniciado la entrega de las tarjetas de permiso de protección temporal que regulan la situación de los migrantes venezolanos que se encuentran en el país El primer venezolano en recibir el documento ha sido Oscar Enrique Soto de 49 años quien ahora podrá permanecer en territorio colombiano a donde llegó en 2017 en condición de regularidad migratoria especial por un periodo de 10 años El propio presidente de Colombia Iván Duque ha entregado en mano la tarjeta a Soto en un acto en el municipio de La Calera en el departamento de Cundinamarca El primer beneficiario es uno de los 1.8 millones de venezolanos que recibirán la tarjeta hasta el primer trimestre del 2022 con la gestión de un millón en lo que queda de este año y otras 800 mil personas para el inicio del próximo ejercicio Actualmente se prioriza la entrega de unos 200 mil de estos documentos para menores migrantes venezolanos según recoge el medio colombiano El Tiempo La presidencia de Colombia ha indicado en un comunicado que la acreditación como beneficiario del Estatuto Temporal de Protección a Migrantes beneficiará a la totalidad de migrantes venezolanos con vocación de permanencia que se encontraban en Colombia a enero del 2021 y tendrá una vigencia de 10 años conduciendo a los portadores a adquirir el estatus de residente Colombia creó el Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos basado en el principio de solidaridad y protección de los derechos humanos Este contribuye a que la migración sea segura, ordenada y de manera regular y permita llenar vacíos con base en la realidad migratoria y la capacidad de respuesta del país receptor acogiendo a las personas que huyen de su país de origen por causa de la crisis Ha destacado respecto a esta medida también el gobierno de Duque que puso en marcha esta medida a principios de septiembre Desde Venezuela, el líder opositor Juan Guaidó ha agradecido al mandatario colombiano por su acción solidaria y ejemplar con los venezolanos En un mensaje a través de la red social de Twitter Guaidó ha reconocido a Iván Duque su compresión de la emergencia humanitaria en el país caribeño y su consecuencia y la crisis de refugiados así como su determinación para enfrentar a la dictadura de Maduro Atención a la siguiente noticia PP exige explicaciones a Borrell por misión europea Venezuela que puede legitimar el proceso electoral fraudulento de Maduro La portavoz del Partido Popular en el Parlamento Europeo, Dolors Monserrat ha exigido hoy explicaciones al alto representante de la Unión Europea, Joseph Borrell por ocultar e ignorar el informe del Servicio Europeo de Acción Exterior de la misión exploratoria a Venezuela El informe de los expertos de la Unión Europea advierte que una misión europea de observación electoral puede contribuir a legitimar el proceso electoral fraudulento de Venezuela y el régimen de Maduro En declaraciones en el Parlamento Europeo, Monserrat ha calificado de completamente inaceptable que haya ocultado esta información pero lo que todavía es peor es que haya ignorado dicho informe ya que hace unos días anunció que enviará esta misión electoral a Venezuela Monserrat ha lamentado que el grupo Renew Ciudadanos haya evitado la comparecencia de Borrell la próxima semana como había pedido el Grupo Popular Europeo Si tiene tantos intereses en dar explicaciones sobre el informe el señor Borrell podría comparecer a petición propia en el Parlamento Europeo Así lo añadió Se trata del informe elaborado por los expertos el Servicio Europeo de Acción Exterior que dirige Borrell tras la misión exploratoria que viajó en julio a Venezuela con el objetivo de evaluar las condiciones que pudiesen avalar la posibilidad de una misión de observación electoral MOE a las elecciones regionales y locales previstas para el 21 de noviembre del 2021 En este documento los expertos concluyen que el despliegue de una misión de observación europea es probable que tenga un impacto adverso en la reputación y credibilidad de este tipo de misiones y que indirectamente contribuya a legitimar el proceso electoral Además el Partido Popular exige conocer cuáles son las condiciones bajo las cuales el alto representante envía esta misión a Venezuela donde prosiguen las continuas violaciones de los derechos humanos de los ciudadanos Monserrat ha lamentado que parece que el señor Borrell está más interesado en legitimar el régimen de Maduro que en defender la lucha por la democracia en Venezuela Es incomprensible que el Partido Socialista esté llegando a este punto Además la portavoz popular ha tildado de inadmisible que el alto representante nos acuse de manera infundada de entorpecer una misión cuando él mismo está actuando de manera opaca sin ofrecer toda la información sobre el informe de su propio servicio La portavoz ha defendido que las misiones europeas son un instrumento esencial para garantizar el cumplimiento del Estado de Derecho y la defensa de los derechos humanos en todo el mundo al tiempo que ha denunciado que el señor Borrell está poniendo en riesgo la credibilidad de este instrumento y por ende la credibilidad de la Unión Europea Palabras de Monserrat Desde el Partido Popular exigimos al señor Borrell que dé explicaciones sobre el informe del Servicio Europeo de Acción Exterior que nos ha ocultado Este informe advierte de que una misión europea de observación electoral puede contribuir a legitimar el proceso electoral fraudulento de Venezuela y el régimen de Maduro Es completamente inaceptable que nos haya ocultado el informe del Servicio Europeo de Acción Exterior que él mismo dirige Y todavía es peor que haya ignorado dicho informe ya que hace unos días anunció que enviaría esta misión electoral a Venezuela Parece que el señor Borrell está más interesado en legitimar el régimen de Maduro que en defender la lucha por la democracia en Venezuela Atención noticia alarmante La Organización Mundial de la Salud confirmó que hay un brote de fiebre amarilla en Venezuela La Organización Mundial de la Salud OMS comunicó hoy de un brote de fiebre amarilla en Venezuela con 7 casos que quedaron confirmados mediante pruebas de laboratorio a finales de septiembre 6 de los afectados son personas que no estaban vacunadas contra esta enfermedad endémica en este y otros países de Sudamérica La OMS dijo que lo más urgente ahora es aumentar la cobertura de vacunación entre la población particularmente de la que vive en zonas amazónicas y que están expuestas a dos mosquitos que transmiten la enfermedad en áreas forestales Asimismo, recomendó que se aumente la vacunación entre indígenas, inmigrantes y personas vulnerables que viven en áreas urbanas densamente pobladas donde están expuestos al mosquito Aedes aegypti Activo en ciudades La semana pasada el político opositor José Trujillo había alertado sobre un brote de fiebre amarilla en dos estados del oriente de Venezuela y pidió al régimen de Nicolás Maduro atender la situación La fiebre amarilla es una enfermedad causada por un virus y tiene tratamiento porque hay uso de vacunas No hay ninguna justificación para que haya un brote Así lo dijo Trujillo El también exdiputado aseguró que los brotes están en los estados Monagas y Anzuategui y manifestó su preocupación por la posibilidad de que la enfermedad llegue a grandes centros urbanos Atención noticia de última hora Sigue en sintonía Seguimos con más noticias que solo Magister comunica te lo ofrece Funcionario de la FAES fue asesinado a tiros dentro de su vehículo en Aragua En horas de la madrugada de este jueves 14 de octubre un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana adscrito al Cuerpo Uniformado de la Fuerza de Acciones Especiales FAES del régimen murió luego de ser tiroteado dentro de su vehículo en el estado Aragua El suceso ocurrió en la calle Negro I cruce con Turmero en el sector La Candelaria del municipio María Briseño Iragorri según informó el diario El Siglo El Siglo también señaló que el uniformado respondía al nombre de José Angulo Según detalló el efectivo iba camino a su casa y sujetos armados lo emboscaron para robarle su armada reglamentaria El funcionario tras recibir heridas de balas perdió el control del carro y chocó contra una pared de una de las viviendas de la localidad una vez que cesaron los disparos los vecinos de la zona se asomaron para saber lo que ocurría y contactaron a las autoridades ¿Y usted qué opina? Recuerda suscríbete al canal, dale me gusta, comparte y activa la campanita de notificaciones para que el gran YouTube te notifique en tiempo real Nosotros somos Magister Comunica llevándote lo último de la noticia lo que pasa en Venezuela Nos vemos en el próximo video Muchas gracias por la sintonía total Se les quiere un abrazo